Iván agradece a los invitados por haber llegado a la fiesta de su compromiso. Este le agradece a todos los invitados que estén allí en ese momento tan importante. Luego llega la empleada de Iván y le dice que no encuentra su pasaporte. Este enfurece. Luego Iván empieza a buscar su pasaporte por todos lados. Luego Marcia se acerca y le dice que qué está pasando. Este le dice que no encuentra su pasaporte y que tiene que aparecer como sea. Marcia le dice que no le hable así porque ella sabe que él está pensando que seguro ella lo cogió, pero que no es así. Iván le dice que ella era la única que sabía que él viajaba para Colombia y que es la única capaz de hacer algo de esa manera. Iván le dice que si su pasaporte no aparece es capaz de apagar la música y sacar a todos los invitados de la fiesta. Marcia le responde que puede hacerlo porque ella ya sabe que no lo quiere y la única razón que está con ella es por el papá. Justo cuando Iván iba a acabar con la fiesta llegó su mamá y le dijo que no se preocupara porque el pasaporte estaba en el carro y que entendiera a Marcia.